En horas de la tarde de este miércoles 27 de diciembre, se desató la tensión en el barrio 22 de marzo como una 3D Barranca Bermeja, cuando una motocicleta fue consumida por las llamas en un aparente acto de represalia. De acuerdo con información suministrada, el vehículo en llamas pertenecía a presuntos delincuentes que habrían intentado perpetrar un hurto a un comerciante del sector. La rápida reacción de la víctima, quien alertó a la comunidad, desencadenó una movilización ciudadana para dar con los responsables. A pesar de los esfuerzos de los habitantes por capturar a los presuntos ladrones, estos lograron escapar, abandonando la motocicleta en el lugar. Ante la sensación de inseguridad y el intento frustrado de la comunidad por detener a los delincuentes, algunos residentes enardecidos tomaron la decisión de prender fuego al vehículo abandonado como un acto de represalia.